¿Qué opinión le merece la institución de la DIRANDRO? Bueno, en estos últimos tiempos se puede ver que la DIRANDRO, muy aparte también de cumplir con su labor policial, como tiene que ser, luchando contra las drogas, también se han dedicado a hacer acciones cívicas, y creo que eso hay que resaltar en esta oportunidad, sobre todo con la presencia del comandante Juan Silva Bocanegra. Con la señorita periodista Yenica Marquina, conductora de Periodistas en Acción. ¿Qué opinión le merece la institución de la DIRANDRO? Bueno, sinceramente tiene muchos factores por donde hablar de ello. Uno de ellos está trabajando fuertemente en el tema de la lucha antidrogas. Yo puedo observar como exdirigente cocalera en cuanto a las pozas de maceración, los insumos químicos y una serie de cosas, ¿no? Luego está el tema de la proyección social, una DIRANDRO que le da un enfoque y un rostro humano a una institución que muchas veces es vilmente satanizada. ¿Y cómo es el comandante Juan Silva como profesional y como persona? Mira, sinceramente poco lo he tratado, pero mucho lo he visto. Es una persona que se desprende demasiado, mucho, mucho, mucho por la gente. Ayuda en el momento que menos se espera. Susana Salas, conductora del programa La Noche de Susan. La Noche de Susan, muy bien. ¿Qué opinión le merece como institución la DIRANDRO? Bien, en este año nosotros hemos podido ver a lo largo de todo este año todo el trabajo que ellos han venido logrando y también todo ese gran apoyo social que vienen dando a nuestra localidad y a nuestra región de Ucayal, y no solamente en Ucayalpa, sino en toda la región. ¿Qué le parece el comandante Juan Silva como persona y como profesional? Como profesional he visto realmente una destacada labor que viene haciendo, lo felicito y realmente aplaudo esa valentía y esa gallardía que tiene y ese espíritu social para brindar todo esto, no solamente abocarse a lo que es realmente su trabajo y apoyar a la gente que más lo necesita. ¿Qué opinión le merece la DIRANDRO como institución? Es una institución muy buena, creo yo que ayuda a las personas que realmente lo necesitan y eso lo está demostrando con las actividades que siempre lo hace. ¿Y qué opinión le merece, qué le parece como persona, el comandante Juan Silva? Es una persona muy caritativa, muy buena, muy noble y bueno, eso deja mucho que decir de él. ¿Qué opinión le merece como institución la DIRANDRO? Me saco el sombrero, por sus jefes. ¿Qué le parece usted como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Una gran persona, un gran amigo, un gran profesional, que siempre está a la orden de su institución y se desprende de muchas cosas para darle al que más necesita. De veras, aquí lo que hay que identificar y hay que reconocer es el desprendimiento de todo este equipo que trabaja para la Policía Nacional, que es la DIRANDRO y más que todo el entusiasmo que tiene el comandante Juan Silva, Bocanegra, es sudar la camiseta. ¿Cómo persona, el comandante Juan Silva y también como profesional? Como amigo que he tenido el gusto de conocerlo, y tener una amistad franca, sincera y con mucho respeto. Una gran persona, un caballero, que caray, para él no hay chico ni grande, y para él no hay distinción de persona, y ese es digno, ese es digno de estrecharle la mano y felicitarle, y un abrazo fraterno, sinceramente, para él. Muy bien, nos encontramos con Alex Ochoa, reportero de resumen semanal. ¿Qué le parece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Bueno, se le ve que es una persona muy sensible, una persona muy humanitaria, que siempre ha estado preocupado en los niños, en los grandes, en las personas, en los ancianos, ¿no? En todo lo que siempre ellos han querido brindar ese apoyo, y siempre lo han hecho, ¿no? Ustedes mismos, también como compañeros y colegas de trabajo, conocen la labor que ellos vienen realizando, y como persona, ¿qué podemos decir, no, del comandante, que nosotros que lo conocemos, un trabajo, una persona muy dedicada a su trabajo, y le gusta también apoyar a todos, ¿no? ¿Qué le merece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Como profesional, yo creo que una gran labor lo realizó el año pasado, un trabajo espectacular, vigilando y controlando el narcotráfico dentro de nuestra localidad. ¿Y como persona? Como persona, como amigo, un excelente amigo, sin menosprecer a nadie, tratando en el poco tiempo que él tiene, conversar con los que, con lo más posible, con todos. Para Ucayali, recién es algo histórico que esta gran institución, como es la de Irandro, tenga la gran oportunidad de realizar diferentes actividades, a comparación de otras entidades públicas, y esto, ojalá que sirva de lección y un ejemplo a todas las empresas privadas, que a pesar que tienen mucho dinero, y no lo hacen esta clase de actividades. ¿Y qué le parece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Bueno, es una buena persona, y yo sé que Dios le va a bendecir a él y a toda su familia, y que va siempre, va, él siempre viene luchando con lo que es el narcotráfico, y eso es lo más importante. ¿Qué merece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Bueno, el comandante Juan Silva, como se ha podido constatar, es más humano, es un buen amigo, lo que está haciendo él también fomenta una buena educación, para un buen futuro de los niños, creo yo. Haciendo un alto a lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, está muy bien que también piensen proyectarse hacia un futuro, en este caso la acción cívica, la labor social que toda institución debe tener, ya sea del Estado o privada. ¿Qué te parece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Bueno, tiene una meta muy trazada, eso hace notar que tiene una proyección, y que tiene un espíritu altruista, prende otras personas que podrían tener más dinero, y quizás no lo hacen. Difak Vargas, reportero de América Noticias, está en la competencia. ¿Qué opinión se merece como institución la tirándola? Bueno, teniendo en cuenta que se ha podido ver que la tirándola no solamente se ocupa luchar contra el tráfico ilícito de drogas, sino también que va más allá de todo esto, que es llegar a las personas que menos tienen. ¿Qué opinión se merece como persona y como profesional el comandante? Bueno, tuve la oportunidad de conocerle personalmente, y me parece una persona excepcional, tuve algunas oportunidades de conversar de muchos temas, y me parece una persona muy generosa, muy solidaria, y como te vuelvo a repetir, siempre está él apoyando a las personas que menos tienen. Felicitaciones a la de Irandro, y aún más a nuestro amigo, el comandante Juan Silva Bocanera, quien viene haciendo esta labor muy, muy, muy importante para la población. Ojalá que así como él hubieran más, no hubo uno, sino hubieran 10, 20, 20 Juans, por decirlo, porque acá la población necesita, como estamos considerados como una extrema pobreza, entonces hay que apoyar, hay que apoyar, hay que apoyar. ¿Y como persona, como profesional, qué le parece el comandante Juan Silva? Bueno, como le repito, no hubiera uno, sino hubiera más, con el corazón que tiene él, y con el apoyo de los demás que vienen trabajando para Irandro. Hola, ¿cómo estás, Minerva? Un gustazo. Él es reportero de Panamericana. Efectivamente. ¿Qué opinión le merece la Irandro? Como tú sabes, acá a cada instante se conoce, mediante las informaciones que nosotros damos, y los dan los otros medios, caramba, se conoce el accionar que viene desarrollando, sobre todo en destruir pozas de maceración, incautación de insumos químicos, de productos fiscalizados, detener a los presuntos narcotraficantes. Yo, sinceramente, resalto la labor que viene realizando la Policía Nacional Antidrogas. Y como persona y como profesional, ¿cómo es Juan Silva? Bueno, es un gran amigo, un gran amigo, un tipo bastante sociable, tratable. Caramba, no mira consecuencias, no mira color, ni nada. Él es amigo de todos. Y como profesional veo que, bueno, lo está haciendo bien, está trabajando correctamente. El comandante va a seguir con estas actividades y agradecerle por la invitación, ¿no? ¿Y qué te parece como persona y como profesional el comandante Juan Silva? Persona muy, que se conmueve con las personas, solidario sobre todo, ¿no? Tiene esa empatía con las demás personas. Y sobre todo que una persona que da del todo vecino, sin importar a quién está dando, ¿no? La institución, la de Irano, está trabajando muy bien. Es la mejor institución a nivel policial. Creo que es el que trabaja más acá en Pucalpa. Infinidades de cosas buenas para decir al comandante. No hay palabras para decir porque es una bellísima persona. Y como profesional, es un buen profesional y que siga así, que siga surgiendo más adelante, que llegue a ser lo que él anhela hacer. ¿Esta institución, qué le parece la de Irano Pucalpa? Bueno, está realizando el trabajo que le corresponde, de incautar drogas. Es la institución que viene trabajando a nivel de toda la región con más ahínco, con muchas ganas. ¿De Juan Silva Bocanera como profesional? Como profesional, un buen jefe, un buen guía, es un buen ejemplo a seguir, tanto como persona, puesto que al momento de desempeñar su trabajo, lo hace bien, lo hace con responsabilidad, lo hace con todas las energías puestas. Tiene mucho desprendimiento. Y la palabra discriminación no existe en él, puesto que es amigo de todos, de todos. Desde el más pequeño hasta el más adulto, se pudiera decir. Y tiene una calidad humana que es digno de resaltar también. Ojalá que muchas personas sigamos este ejemplo. Y yo particularmente me sacaría el sombrero por él. Tanto da todo lo que puede y todo lo que tiene.